A la vicepresidenta, ¿por qué no está aquí Mariano Rajoy? Que tengamos jóvenes... ¿Le das cuenta que el domingo son las elecciones? O sea que se acabaron. Los debates. Ya no volveremos a ver a la Soraya en tacones, ni al Pablo Iglesias con camacheras... Ni a Pedro Sánchez en plan piñata, recibiendo palos por todos los lados. Y el morbo de ver a Rajoy tartamudeando. ¿Y la europea? Vamos, pon el debate a cuatro otra vez, que es que no me canso de verlo. Antes las campañas me daban igual, Rajoy con Rubalcaba era para vocezar, pero el coleta ciego, Naranchito le siguió. Y ahora un debate es mejor que Star Wars. ¡Quiero más debates! Y que haya sangre. Sea cara a cara, a cuatro o a seis. Un debate mola hasta con UPyD. ¿UPyD? ¡Venga, hombre! Más que Jorge, Javier. Prefiero al Valles. Una tri me pone más que mi mujer. ¡Quiero más debates! Y con Pedro Sánchez. Con todos a darle. No te pongas nervioso. Te pongas nervioso, Pedro. No te pongas nervioso. Te pongas nervioso, Pedro. No te pongas nervioso.